El CENASAP asegura que ha cumplido compromisos de control sobre las granjas clandestinas y la importación de pollos sobre el precio del kilo de carne. Dice que no tienen tuición, pero buscan acuerdos favorables en el sector. Se vienen haciendo los operativos de forma permanente. Los acuerdos se quedó en conformar una comisión entre la Federación de Productores de Avicultores, la FENAP, y también la Asociación Nacional, en este caso ADA. Pero, por algunas divergencias que siempre hay entre este tipo de instituciones, no se ha podido coordinar un poco ese tipo de actividades. Pero el compromiso del CENASAP era poder reducir los permisos de importación para evitar una sobreproducción. El compromiso era reducir un 7% la importación de pollitos bebés. Verificando el sistema, tenemos una reducción de más del 15% para evitar esa sobreproducción. Luego, el otro compromiso asumido con ellos era ver la situación de que las gallinas que cumplen su ciclo de postura de huevos, que salían de una forma tardía al matadero como gallinas de descarte a las 70 semanas, entonces, para evitar esa sobreproducción también de huevos que van para pollitos bebés, también en realidad nosotros no podemos limitarlo, sino que es como un acuerdo, como un pacto de caballeros, que los mismos productores vienen asumiendo esa responsabilidad, y han reducido a 60 semanas, a 60 semanas. Y entonces ya las gallinas ya no salen a las 70 semanas como gallinas de descarte a matadero, sino a las 60. Y eso también contribuye a reducir la sobreproducción. Y el otro tema del control de guía de movimiento que se viene haciendo, si bien antes estaba libre, abierto, hoy se viene controlando en el tema de emisión de guía, empezamos una guía de movimiento de una planta incubación que sale el pollito bebé con destino a una granja. Esa granja tiene que tener registro sanitario para poder emitir una guía cuando el pollo ya está terminado para ir al matadero. Y ahí concluye nuestro trabajo de nosotros, dentro de nuestras competencias como el CENASAC. Ya del matadero al intermediario, a la señora que vende en los mercados, ya es una competencia que corresponde al municipio, el tema de ver el control de precio, el tema de la calidad de expendio de la carne en el mercado, ya es un trabajo que corresponde. ¿Hasta la fecha cuántos operativos se han realizado? Bueno, siempre se vienen haciendo de acuerdo a un plan que tenemos, el área departamental de PRONESA, de forma periódica viene haciendo inspecciones de rutina, inspecciones extraordinarias, a granjas que están solicitando registro, a aquellas que no tienen notificándolos para que se apersonen al CENASAC y puedan recabar sus requisitos para obtener su registro. Y aquellos que no los podemos ubicar, porque, discúlpeme, no podemos estar nosotros como policías rebatiendo todo. Sin embargo, hacemos todo el esfuerzo de poder ubicar y lamentablemente aquellos que están funcionando de forma irregular no pueden emitir ningún tipo de guía, ni movilizar, ni ingresar a matadero, ni tampoco deberían ingresar los pollitos a la granja que no tienen registro, porque no van a poder contar con la guía. Como hay una sobreproducción... ¡Gracias!